La Lengua Asturiana Sin embargo, y en honor a la verdad, la abuela de la actual reina Leticia ya era conocida mucho antes de ello. Una dilatada y salida carrera como periodista radiofónica, primero en Radio Asturias y luego en Radio Nacional de España, hicieron de ella una de las voces más importantes, principalmente en el Principado. Precisamente este lugar es el que recuerda la faceta de la abuela de la reina con especial cariño, aunque ésta no haya visto la luz hasta ahora. Luca ha querido profundizar sobre ello y ha descubierto que hace varias décadas el coro asturiano de Madrid propuso a Minchu grabar un disco, una oferta que entonces no rechazó. Todo sucedió en 1970. Dos años antes de que naciera su nieta Leticia, se publicó el disco en el que recitaba poemas de Enrique García Rendueles, José Aniceto González y Teodoro Cuesta, y en él cantaba Villancico Zembable, la lengua autóctona de los asturianos. Titulado como Bon Spasquez, Felices Pascuas en castellano, cuenta con un total de cuatro canciones, que a buen seguro hizo las delicias de muchos niños en aquellos años. Aunque para algunos este vinilo está guardado casi como una reliquia, este digital ha podido tenerlo en sus propias manos. Tal y como ha podido ver este medio, el nombre de Menchu Álvarez del Valle aparece muy destacado en la portada del disco navideño, lo que demuestra su relevancia y popularidad entre los asturianos. En la contraportada ha incluso una fotografía de la abuela de Doña Leticia, en la que se puede apreciar un gran parecido con su nieta Telmo Tirocazolano. Es, sin duda, la faceta más sorprendente y desconocida de la abuela de la reina. A pesar de que se desconoce si en el Palacio de la Zarzuela sonarán alguna de las canciones que un día entonó Menchu Álvarez. Lo cierto es que la reina Leticia puede presumir de tener a alguien con mucho talento en su familia y, además, puede hacerlo uno de los días más especiales del año. Lleva el periodismo en sus venas nació en Santander, a los 16 años se mudó a Oviedo, donde conoció a José Luis Ortiz, su marido y, por tanto, abuelo de la reina. Desde muy pronto mostró interés por la radio y el periodismo, ámbito en el que se desarrolló su trabajo hasta 1990. Ese amor por el periodismo se lo inculcó a su hijo, Jesús Ortiz y más tarde a la hora reina Leticia, su ojito derecho. ¡Suscríbete al canal!